Ellos ahorita se manifestaban afuera del Congreso diciéndoles que sin ellos ustedes tampoco pudieran trabajar. Bueno, a ver, el Poder Judicial es quien imparte justicia a nivel federal y a nivel estatal. Necesitamos buenos árbitros, necesitamos gente preparada, necesitamos gente de carrera que sea quien imparte justicia tanto a nivel estatal como a nivel federal. La realidad es que se los he mencionado a ustedes, a algunos de sus compañeros en diferentes ocasiones. Híjole, es tan complejo que quieran elegir al Poder Judicial por medio de una votación popular. Lo digo de una manera respetuosa porque es quien imparte justicia. La realidad es que tiene que ser gente preparada, tiene que ser gente con carrera. Llevan 30, 40 años en el Poder Judicial, que han hecho toda una carrera al interior de los mismos. Y hoy, a través de esta reforma, se pretende que sean elegidos por un medio de elección popular, el cual no comparto. Y bueno, una vez que llegue al Congreso, ahorita todavía está en la Cámara Alta, tengo entendido que ya va al Senado de la República, hasta donde sé. Pues vamos viendo a ver cómo nos la mandan. ¿Apoyan ustedes este paro, esas acciones que están llevando? ¿Cómo oposición qué van a hacernos? Porque todos decían que se reunieron con el dirigente nacional el día pasado. Yo he platicado, más que oposición, es un tema de derechos, es un tema de salvaguardar la impartición de justicia. No es un tema de partidos políticos, y eso hay que dejarlo muy claro. Es un tema de salvaguardar los derechos y de la impartición de justicia, tanto a nivel nacional como a nivel local. No es un tema político. Sí, pero sí, por ejemplo, Morena tiene la mayoría en el Congreso, se va a... Es como yo te lo diría, Morena lo tiene en la Cámara Alta y no lo tiene aquí en el Estado. Más bien, hay que nosotros, una vez que llegue el proyecto, una vez que llegue el proyecto al Congreso, porque la realidad es que ahorita no lo conozco, una vez que llegue el proyecto al Congreso, lo analizaremos y lo revisaremos con los compañeros. Al presidente de la Comisión de Justicia, que todavía no hay quien, o sea, no se ha definido quién va a tener esa comisión, pues le tocará aventarse ese... O sea, ustedes lo analizarán, y así como analizaron otras, ahora sí que enmiendas que les han mandado de México, ¿estarían ustedes aquí revisando y tomándolo a nivel local? Nosotros hay que revisarlo y hay que ver cómo lo podemos homologar a nivel local. La realidad es que, a lo que yo he escuchado, se tiene que hacer una propuesta del Poder Judicial, se tiene que hacer una propuesta del Ejecutivo y se tiene que hacer una propuesta del Legislativo para cada una de las ternas. Lo que sí les quiero decir es que su servidor, en días pasados, estuvimos con algunos magistrados, estuvimos con algunos jueces, donde platicamos de cómo afectaría esta iniciativa de la Federación. Y bueno, nosotros estamos atentos una vez que lleguen.